Juan Graviel Alipio, trabajando por una provincia libre. El sábado 24 de julio, Juan Graviel Alipio, alcalde de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, inauguró el Centro Recreacional del Circuito Turístico Coipí, un lugar lleno de belleza natural y que se encuentra a pocos minutos de la ciudad de Santiago de Chuco, donde se podrá disfrutar de una gran variedad de platos típicos, paseos en bote, miradores y un circuito de lagunas. El alcalde provincial manifestó que este lugar se incorpora al Corredor Turístico César Vallejo e invitó a los turistas locales, nacionales e internacionales a conocer todo lo que ofrece Santiago de Chuco. El día de hoy, 24 de julio, estamos aperturando un circuito más de Santiago de Chuco, que va integrando el Corredor Turístico César Vallejo. Y en esta oportunidad, a las alturas de Santiago de Chuco, está la Laguna de Coipín. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos paseo en botes, tenemos el muelle, tenemos pesca de trucha, así como también el restaurante que se está aperturando el día de hoy, que justamente está al borde de la carretera, donde los visitantes pueden llevar aquí a Santiago. Y darse un tiempito y subir en unos 10 minutos, tenemos tres miradores. El mirador de la luna, así se ha denominado, el mirador de las estrellas y el mirador del sol. Y a la espalda, tenemos cuatro lagunas más, formando este gran circuito de lagunas aquí en Coipín. No solamente estamos cuidando el medio ambiente a través del elemento hídrico, el agua, porque son las llamadas cochas que hemos construido para almacenar agua, y que dan soporte a la cantidad de agua en estos tiempos de estillaje, sino también estamos promoviendo el turismo, en la cual yo creo que está generando mucha expectativa, y hago la invitación, hago la invitación a los amigos que puedan visitar Santiago de Chuco, antes de llegar a 15 minutos de Santiago, está la laguna de Coipín. Por su parte, el jefe de la División de Turismo del municipio de Edil, invocó a la población a cuidar de este centro recreacional, para mantener la continuidad del flujo turístico, en este importante atractivo turístico que se suma al corredor turístico César Vallejo de Santiago de Chuco. A los paisanos, a los amigos, que vengan, hagan una paradita aquí cerca de Santiago de Chuco, hagan una paradita, disfruten, vivan acá este aire puro, que tiene nuestra laguna, esta mística que encierra también este hermoso lugar de Santiago de Chuco. Y a los de Santiago, a los de Coipín, hay que cuidar las cosas, cuidemos las cosas, ya que si nosotros cuidamos esto, va a haber trabajito para ellos mismos, entonces a cuidar la gentecita, a tener conciencia ecológica, no hay que dejar nuestra basurita, nuestra basurita hay que echar en los potes de basura, y de tal manera de mantener este circuito en un nivel de otros circuitos de esta índole a nivel nacional. Santiago de Chuco, nuevo destino turístico por conocer.